Buenas noches estoy en consulta en este momento voy a hacer algunos comentarios al respecto de una consulta que recibí hace un ratito y durante la semana también y entonces algunas personas que me han consultado se van a sentir identificadas con lo que digo yo hay muchos canales en youtube que ayudan a digamos funcionan como una guía o como coach o como consultores psicológicos respecto a qué hacer ante determinada situación entonces por ejemplo si una persona quiere inquietar a su ex o despertar la atención de su ex o que vuelva busca estos canales de ayuda psicológica de tips de consejos y por ejemplo le hablan de la posibilidad de hacer contacto cero que sería no hablarle al ex no hablarle no mandarle ningún mensaje no poner un me gusta en su facebook al revés bloquearlo del facebook no tener ningún contacto nada con él en el supuesto caso de que esto dé resultado lo que sucede es que el ex se empieza a poner ansioso inquieto por no saber nada de la persona y aunque haya dejado esa misma persona simplemente por cuestiones que tienen que ver con el ego al sentir que ahora esta persona lo está rechazando la persona se inquieta y se acerca a ver qué onda qué está pasando porque la persona que que moría por mí que me pedía por favor que vuelva que íbamos a darnos otra oportunidad porque yo antes le decía no y la persona más se desesperaba y ahora la persona no tiene ningún interés en mí entonces eso moviliza el ego las fuerzas del ego hacen que el otro reacción en muchos casos hay muchos consejos ahora yo por ejemplo de uno de los que suelen dar estos canales de ayuda de ayuda para desde el enfoque psicológico comprender qué es lo que se debe hacer para llamar la atención de un ex ahora yo me pregunto con mi canal yo trato de ir mucho más allá que solamente inquietar al ex que solamente hacer que el ex vuelva que solamente trabajar el nivel energético trabajar el nivel emocional la estrategia que tiene la persona darle guía más allá de eso en lo más profundo hay que determinar y que mi canal está también destinado a eso hay que determinar si la persona es la adecuada para ti si objetivamente tú puedes tener una relación saludable de amor profundo de empatía si karmáticamente los dos pueden seguir evolucionando o el mismo karma los ha hecho chocar y estrellarse y no hay no hay nada que pueda recogerse para volver a reconectarse de una manera profunda o sea la gente quiere llamar la atención de un ex y para eso acude a canales de ayuda psicológica de consejos de tips y también acude a brujo negro para hacer amarre pero a ver si se entiende voy más allá tu ex es la persona adecuada para ti vas a ser feliz con él cómo es él realmente como tú lo imaginas o cómo se está comportando mi ex vuelve a mi vida por ego porque yo le aplico alguno de estos tips o estos consejos psicológicos para manipular para provocar cosas en el otro o vuelve porque tiene un interés real de una relación de amor profunda mi ex está maduro para tener una relación puede tenerla no puede tenerla no está maduro es bipolar tiene problemas psicológicos graves está trabajado con magia negra no está trabajado con magia negra el vuelve porque yo estoy haciendo un trabajo de magia poderoso o vuelve porque vuelve porque me ama porque no me ama o sea hay que hacer un análisis de todo esto no es solamente aplicar un consejo para para inquietar al ex entonces esto lo digo para que lo piensen cuidado para que lo piensen hoy recibí un llamado hace un ratito donde la persona por whatsapp la persona me explicaba rodrigo estoy aplicando el contacto cero pero me ha dejado de dar resultado y entonces la persona me cuenta un poco como primero le dio resultado de claro qué pasó que el ex se acercó a ver qué onda a ver por qué la persona que rogaba que pedía por favor dejó de pedir por favor y lo bloqueó de todos lados accedió a hablarle a mandarle mensajes para saber cómo estaba a ver por qué no le había mandado más mensajes ego puro ego no amor ego no se confundan ego cuando supo que tú estabas bien o que esta persona estaba bien y que parece que lo hizo un poco para inquietarlo este hombre lo que hizo es retirarse y esta vez él la bloqueó a ella y por supuesto que la persona dice rodrigo ahora le aplicó el contacto cero pero ahora no da resultado porque se dio cuenta lo que estaba haciendo tú y volvió solamente para ver qué onda con tu vida o sea esa estrategia es un consejo bueno el que tú recibiste pero ese consejo ese tips hay que aplicarlo dentro de una estrategia más general que tiene que involucrar lo emocional lo psicológico y lo energético la armonización la limpieza o cualquier magia blanca pero hay que hay que tomar todo de una manera como global no sé es es un punto de vista mío igual este o sea a veces la gente aplica consejos o tips y yo me pregunto para qué simplemente rodrigo para que mi ex vuelva tu ex vuelve y qué pasa sabe qué pasa generalmente te vas a volver a pelear con tu ex porque para que funcione la relación tiene que haber un cambio profundo en uno y en otro y establecer una relación sana y esto es muy difícil por eso hacer que el ex vuelva es una parte pequeña del camino digamos a la felicidad a tener una relación karmática pero corro para adelante un poco la cámara a tener una relación karmática que funcione es un camino mucho más más difícil por eso espero que se entienda todo esto que digo yo no es sólo llamar la atención tiene que haber una estrategia y un proceder energético emocional psicológico de comunicación cambios de interno deja de pedir que el otro cambie cambia tú si tú cambias tienes más posibilidad con el otro que si tú quieres que el otro cambie bueno estos son comentarios y yo creo que dejan más dudas y preguntas que respuestas este comentario este vídeo que estoy haciendo deja más preguntas que respuestas pero esto es para que la gente piense esto es para que la gente piense es fácil decirle a la gente lo que quiere escuchar y cobrarle dinero es muy fácil pero mi canal es para pensar por supuesto que yo cobro dinero por mi trabajo pero es para pensar también mi canal no es para que uno esté pasivo sin hacer nada esperando que con la magia se le devuelva a la ex pareja no mi canal no funciona de esa manera vivían no